70 por 58, domina Dominicana, es cuestión de tiempo ya para que se concrete el segundo triunfo de Dominicana. En esta serie recuerden que no cuenta la victoria de Dominicana en primera fase frente a Paraguay, por lo que quedarían con dos victorias y dos derrotas para llegar a seis puntos. Se suman dos puntos por victoria, un punto por derrota. Ahí hay muchos numeritos, el número apropiado serían tres, pero no se sabe por qué este evento ha estado tan parejo y con tanta sorpresa. Cualquier cosa puede pasar, el que está más cerca del boleto es Puerto Rico. Punto para Juan Coronado, que va a buscar a Sumar para lo que es el golaveraje. Gran pase, Jack Michael Martínez para J. Felden. Con dos puntos más para Dominicana. Blair, par de puntos. Sigue Jamaica entonces sin victoria para esta segunda fase. En el último lugar de esta segunda ronda se acaba el partido. Victoria de la República Dominicana, 78 por 60 sobre Jamaica. Bueno, una diferencia que llegó Jamaica, la llevó a ocho puntos, ocho unidades. La República Dominicana que supo jugarle a Jamaica, le impidió las transiciones ofensivas. Dos equipos muy irregulares, tanto Jamaica como República Dominicana. Hoy se vio el conjunto dominicano que enfrentó a Argentina, no ese que perdió antes Venezuela y México. ¿Qué podemos esperar de esta segunda ronda? Cosas como estas, muchas sorpresas. Equipos que jueguen mejor. O conjuntos como Jamaica que bajan de nivel o de estilo de juego de un encuentro a otro.